Las nubes le han sorprendido hoy seguro, pues si día otoñal el que ha hecho hoy en Sevilla las temperaturas han bajado hasta 6 grados, pero no se confíen. El otoño ha llegado a nuestra ciudad, tan solo por un día mañana volverá a salir el sol y las máximas se volverán a situar por encima de los 30 grados y la tónica será ascendente, es decir, se espera que los valores suban progresivamente a medida que nos acerquemos al fin de semana. Tiempo otoñal por tanto hoy en nuestra ciudad, de hecho han caído algunas gotas, pero se ha quedado en eso, en solo unas gotas. Todavía nos queda que pasar algo de calor, así que no tengan prisa y no guarden aún la ropa de verano. ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Hoy es miércoles 27 de septiembre, una jornada en la que se celebra el Día Mundial del Turismo, un día en el que hemos conocido que durante este 2017 Sevilla ya ha recibido más de 1.700.000 viajeros. La cifra confirma que se ha roto la estacionalidad en materia turística. Les hablaremos de este y otros asuntos en una jornada que ha estado marcada por la actualidad. Bienvenidos a Sevilla al Minuto. Estos son nuestros titulares. El caso sobre la explotación de la minaria Zonal Collar sigue abierto a la espera de la decisión del juez. Mientras tanto, el alcalde mantiene que la apertura supondría el pleno empleo para un pueblo que ha sufrido un fuerte azote con la crisis. Hoy analizamos el tema de portada en el Correo de Andalucía. El mundo puede estar en tus manos y también en Sevilla. Esta mañana se ha presentado una nueva edición del Festival de las Naciones. Pronto las carpas se instalarán en el Prado de San Sebastián para que nuestra ciudad se convierta en la capital del mundo por unos meses. Las acciones sociales conforman la mayor parte de nuestra información cofrade. Una nos llega desde los actos solidarios de la Banda de las Cigarreras y otro desde el Centro de Estimulación Precoz de la Hermandad del Buen Fin. Sevilla al Minuto también analiza el deporte sevillano. Aún los véticos recuerdan la buena racha por la que atraviesa el equipo verde y blanco. Y mientras tanto, el Toto Berizzo celebra la victoria del conjunto de Nervión al que capitanea. Todo esto y mucho más esta noche en Sevilla al Minuto. La economía del municipio sevillano de Azenalcóllar sigue dependiendo de una mina. El retraso en la puesta en funcionamiento del yacimiento mantiene en viva al municipio y es que la polémica adjudicación está inmersa en un importante litigio judicial. Los vecinos confían en que su apertura suponga el pleno empleo. Minorbis, la empresa adjudicataria, tenía previsto invertir 300 millones de euros en cinco años. Hasta el momento ha gastado 11 millones y ha empleado 200 personas. La mina supone la gran esperanza para un municipio muy castigado por la crisis económica. Desde que el 25 de abril de 1998 se cerrara la mina, todos los vecinos sueñan con la reapertura. Hoy tratamos este tema en profundidad. Las minas de Azenalcóllar están presentes hoy en nuestro tema de portada y es que es un tema que viene de largo. Desde el año 1998 ya se ha adjudicado la reapertura de las minas, pero desde su adjudicación este tema está envuelto en un litigio judicial que lleva muchos meses de retraso. Es, como decíamos, nuestro tema de portada. El futuro de la mina de Azenalcóllar pasa en gran parte por las decisiones que tome la justicia. Hasta seis procedimientos judiciales hay abiertos por la supuesta adjudicación irregular al grupo cordobés Mactel, a través de la sociedad Minorbis Grupo México. El juzgado de instrucción número 3 de Sevilla investiga este supuesto amaño del concurso, después de que Merita, la otra empresa con opciones para explotar la mina, interpusiera una demanda por prevaricación, cohecho y fraude. Aunque la magistrada dio carpetazo al asunto tan solo nueve meses después de abrirlo, la sección séptima de la audiencia provincial, con Mercedes Araya al frente, ante los indicios de ilegalidades severas y arbitrarias, ordenó la reapertura de un caso en el que hay siete personas imputadas. A partir de ahí, la investigación se amplía y se encarga de ella la Guardia Civil, que en la actualidad está analizando 127.000 correos corporativos de cargos de la Junta de Andalucía. Para la audiencia está claro que desde el principio al fin el concurso estuvo plagado de un elevado número de omisiones e incumplimientos. Por ello, la jueza indaga si Minorbis tenía solvencia económica y técnica, ya que cuando se presentó al concurso no tenía un acuerdo firme cerrado con Grupo México. Otra cuestión clave es por qué finalmente la explotación acabó en manos de una tercera sociedad minera Los Frailes, propiedad de Grupo México a través de un entramado de empresas y filiales. Por ello, la investigación también se centra ahora en averiguar si Minorbis solo actuó como mediadora de Grupo México, ya que recibió de este más de un millón de euros. Pero además de esta rama, la jueza también investiga el reguero de subvenciones públicas recibidas por Magtel en tan solo cuatro años, lo que le permitió supuestamente percibir 50 millones de euros de las administraciones públicas. Un juzgado de Sanlúcar la Mayor también tiene abierta otra causa, pero por un delito ambiental, por supuestos vertidos de la mina al río Agrio. Emérita también tiene abiertos otros tres procedimientos en los juzgados de lo contencioso administrativo. Bueno, complicado de entender este litigio judicial que va para largo. Lo que realmente importa es que de la reapertura de las minas de Aznalcóyar dependen muchos puestos de trabajo, la mayoría de ciudadanos del municipio de Aznalcóyar. Todos esos puestos de trabajo que les prometieron y que todavía no han llegado. Los vecinos de Aznalcóyar siguen esperando el trabajo que les iba a traer la reapertura de la mina. Con un 29,5% y más de un 42% sin percibir ninguna prestación, la situación actual de desempleo preocupa a los residentes. Promesas de empresarios que no se materializan y, mientras tanto, muchas familias en el umbral de la pobreza. Es un poco desesperante en el sentido que la apertura de la mina para nosotros no hubiera gustado que fuera de la noche a la mañana, ¿no? Pero sabemos que y este es el mensaje que le quiero dar a mi pueblo, a la comarca en realidad, a los vecinos de Aznalcóyar, que pronto vamos a ver lo que queremos ver, ¿no? Lo que es la extracción del mineral. Pero eso conlleva una serie de premisos, una serie de premisos que tienen que ir andando según sus tiempos y según sus fases y en los cuales vamos en buen camino. El alcalde, fiel defensor de los trabajos mineros, afirma que abrir la mina supondría el pleno empleo para el pueblo. Es el futuro de la comarca, aclara, no deja escapar la ocasión y pide a la Junta de Andalucía que apueste por el regadío. Estaría en torno al pleno empleo, seguro, porque un trabajo, un minero, eso conlleva tres, cuatro puestos de trabajo de valor añadido. La situación no es la mejor para ponerse a vender humos, denuncia la oposición del PSOE, que solicita al alcalde Juan José Fernández que tome medidas para generar empleo y que se deje de prometer empleo a todos los vecinos porque tenga un interés político. Bueno, la apertura de la mina aquí en Andalucía indudablemente sería como si tocara la lotería de Navidad aquí el día 22. A nivel general para todo el mundo, para comercio, a restaurantes, para la población en general, de mucha gente joven y no tan joven que no tienen trabajo y sería un impulso para que Andalucía vuelva a ser lo que es, lo que ha sido y un pueblo fuerte. Ya saben que el calor, cambiamos de asunto, se convierte todos los años en protagonista durante la última parte del curso escolar. Todos recordamos lo que sucedió hace unos meses y es que las asociaciones de padres y madres reclaman instalación de aires acondicionados en las escuelas y también sombra en los patios. Para solucionar estas demandas, o al menos parte de ellas, el Ayuntamiento de Sevilla ha sacado a licitación un contrato para la plantación de árboles en una docena de colegios de hasta siete distritos de la ciudad, en los que las asociaciones habían denunciado desde hace tiempo las altas temperaturas que soportan cada día los escolares. En concreto, se verán beneficiados por esta campaña los colegios Calvo, Sotelo, Baltasar de Alcázar y Miguel Hernández, en el distrito Sánpalo-Santa Justa, Ángel Javinet, en este Alcosa Torreblancas, a Juan de Rivera, en el distrito Macarena Candelaria Adriano del Valle en Cerro Amate, Cristóbal Colón en el distrito Sur, prácticas en la zona de Nervión y el Colegio Adriano del barrio de Pinomontano en el distrito norte. Centros escolares en los que falta sombra para cumplir. Con el objetivo se han seleccionado hasta cuatro especies diferentes de árboles, atendiendo para ello diversos criterios técnicos. En concreto, se ha optado por el naranjo, el almez, el árbol del amor y la jacaranda. Para desarrollar este plan, el ayuntamiento destinará una partida superior a los 21.000 euros, en la que se incluyen, además, todos los gastos derivados de los trabajos de jardinería que sean necesarios en cada centro. Bueno, y lo recordarán, hace unos días se puso en marcha una nueva línea de Tuzán, la línea que une de forma express Sevilla Este con el centro histórico. Pues bien, pasada una semana se sacan las primeras conclusiones y es que esta nueva línea ha transportado a más de 4.000 viajeros al día. Una cifra que ha arrojado el Consejo de Tuzán en un balance en el que se destaca que los trabajadores y los estudiantes son el perfil que utiliza esta nueva línea. Las otras líneas más utilizadas por los sevillanos son la 2, la 27, la 13, la 32 y la 14. También, en definitiva, el balance que se hace desde la empresa municipal de transporte superior al del año pasado, analizando el periodo entre enero y agosto. ¿Se imaginan recorrer varios países en sólo unos minutos? Esto es lo que nos ofrece todos los años el Festival de las Naciones que llega un otoño más a nuestra ciudad. Este año, como no podía ser de otra forma, con un recuerdo especial a la Expo del 92. Una vez más llega al Prado de San Sebastián el Festival de las Naciones. Tras muchos años de recorrido, se ha consolidado con un evento señalado en cada otoño. Una iniciativa más que valorada en la que participan más de 50 países. Este año se hace con un claro guiño al 25 aniversario de la Expo del 92. Ya estamos ultimando todos los detalles en el Prado de San Sebastián para recibirlos a todos un año más. Cumplimos 24 años, un festival lleno de sorpresas, de novedades. Este año, con motivo justamente del centenario de la Expo, hemos traído artistas que han participado en la Expo. Vamos a hacer un día temático de la Expo que lo vamos a presentar en la rueda de prensa. Son cuatro conciertos, más de 100 artistas en vivo y en directo. Bueno, va a ser realmente una gran fiesta de las naciones, una gran fiesta de los países, potenciando mucho los aspectos turísticos, culturales, sociales, para que todo el mundo pueda disfrutar de esta fiesta que es el Festival de las Naciones. El festival supone toda una fiesta para los sentidos. Supone también una clara apuesta por la cultura, con un intercambio de vivencias entre los pueblos. Además, la solidaridad estará presente también en la entrega de premios. Basta, me basta solamente un minuto para desplazarme de México a Argentina. En un corto, en un cortísimo paseo, puedes empezar degustando unos nachos y terminar saboreando esas famosas albóndigas, que son el plato más conocido de Suecia, el país invitado de este año, y al final del camino bailar con alguno de los artistas más interesantes de nuestro panorama musical. El Festival de las Naciones, en su edición número 24, prepara ya sus bodas de plata en una edición que supone una forma de conocer todo el mundo en Sevilla y en Andalucía, y bueno, pues un plan seguro para el disfrute de niños y mayores durante cada otoño en Sevilla desde hace ya 24 años. Casi se cumplen ya las bodas de plata. Cambiamos de asunto. Ayer les hablábamos de las entrevistas a personajes ilustres de la comunidad de Andalucía, que está realizando el correo de Andalucía para su edición impresa, para su edición digital y también para la televisión. Pues bien, hoy le traemos la entrevista que le hemos realizado al arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, un personaje clave para entender la historia de la Iglesia en nuestra ciudad y también en Andalucía. Una entrevista de la que ya pueden disfrutar en nuestra edición impresa y también en la web. Recordemos que todas las entrevistas íntegras se emitirán aquí, en esta casa, a partir del próximo lunes 2 de octubre. Monseñor, ¿va camino de cumplir ya ocho años como arzobispo titular de la archidiocesis de Sevilla? Nueve, si contamos. El 17 de enero harán nueve años. Y, bueno, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? Pues sí, a mí se me va a pasar en un suspiro, efectivamente. Parece que fue ayer cuando tomé posesión, parece que fue ayer cuando me llamó el nuncio para decirme que venía a Sevilla como arzobispo coajutor con derecho a sucesión y el tiempo ha pasado de forma casi despiadada. De manera que ya solo me quedan tres años y un mes para pedir, para presentar al Papa la renuncia a mi oficio de arzobispo de Sevilla. Muy bien, Monseñor. ¿Nueve años son suficientes para llegar a desentrañar el alma de esta ciudad? Bueno, yo creo que ha ido penetrando poco a poco el misterio de Sevilla y desde luego en este periodo pues yo he podido realizar un programa del que estoy pues muy satisfecho y al mismo tiempo pues doy muchas gracias a Dios que me ha sostenido, que me ha acompañado y que me ha arropado en el gobierno pastoral de esta diócesis. Pues damos un salto temporal, buceamos un poco en su biografía si le parece, Monseñor. Muy bien, muy bien. ¿Cómo fue el arzobispo joven? ¿Usted fue monaguillo en la iglesia de su pueblo? Bueno, yo nací en una ciudad episcopal, una ciudad muy pequeñita, de 5.000 habitantes, Sigüenza, la provincia de Guadalajara, en el norte de Guadalajara, ya pegando a Castilla y León. Mi ciudad natal pues está muy configurada y ahormada por su condición de cabeza del obispado de Sigüenza, hoy Sigüenza, Guadalajara. Allí había y hay obispo, seminario, una catedral espléndida, un cabildo. Bien, pues yo nací en ese ambiente, un ambiente pues muy religioso, por cierto. Y bueno, pues nací también en el seno de una familia muy cristiana. Mi vocación pues surgió espontáneamente, sin grandes… yo no recibí ningún mensaje celestial. Pero bueno, pues nació pues como nacen las flores en primavera después de las primeras lluvias. De forma espontánea en una ciudad religiosa y en una familia religiosa. Bueno, y esta noche tienen todos una cita aquí con la política y la actualidad de la mano de nuestro compañero Mario Daza, que llega con la nueva puesta del Correo de Andalucía Televisión, Lo Hablamos. Es espacio en el que vamos a desentrañar la actualidad de nuestra ciudad hoy con una invitada muy especial, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez. El debate político vuelve como cada miércoles a las noches del Correo de Andalucía. A las 10 de la noche llega Mario Daza con una edición nueva de Lo Hablamos, para analizar el presente y el futuro de las minas de Andalcóllar, un municipio que lleva años esperando a que por fin la explotación minera saque al pueblo de las altas cifras de paro. Pero si la noche de hoy tuviera que llevar un nombre es el de Verónica Pérez. Acaba de ser reelegida presidenta del PSOE de Sevilla y afronta una de las etapas más duras del partido tras el proceso tan convulso que vivieron con la expulsión de Pedro Sánchez, la derrota de Susana y la reelección del madrileño. Esta noche lo hablamos por el objetivo en las minas de Andalcóllar y en Verónica Pérez, presidenta del PSOE Sevillano. Y aquí en nuestro plató, poco antes de que empiece su programa, se encuentra el conductor y director de este programa, Mario Daza. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Rafa. Mario, nueva entrega de Lo Hablamos, la cuarta ya, que ha llegado a esta casa pisando fuerte, tanto por el respaldo de nuestro público como por las críticas que está recibiendo este espacio que nace con vocación de servicio público para conocer de primera mano la actualidad y que la gente la pueda entender un poquito más. Esta noche toca Verónica Pérez, secretaria general de los socialistas sevillanos, la acaban de proclamar. Parece que el sanchismo, el sanchismo no ha tenido mucho, no ha terminado de cuajar en Sevilla. ¿A qué, Verónica, te esperas? Bueno, eso espero que me lo diga ella, que el sanchismo no ha terminado de cuajar en Sevilla. Es verdad que no ha habido al final elecciones, no ha habido urnas para determinar quién es la secretaria general del PSOE de Sevilla, si ella o Eva Patricia Bueno, que era su alternativa, pero habrá que preguntarle, por ejemplo, si va a haber integración de los sanchistas en su ejecutiva o si va a hacer una raya y va a seguir diferenciando Andalucía como el último reino del susanismo en España. Yo me espero una Verónica Pérez fuerte, porque ella es una política fuerte, con las ideas claras, con un talante muy político, muy de esa trayectoria susanista, muy aprendido de la presidenta de la Junta de Andalucía. Yo espero que hoy nos cuentes cuáles van a ser sus retos en el PSOE sevillano. Tengo una duda importante, Rafa, que es cómo va a contrarrestar esa pérdida de votos que fue real en las últimas elecciones nacionales en la provincia de Sevilla. Perdieron algún que otro diputado y yo quisiera saber si eso piensa que se va a traducir en las elecciones de 2019 autonómicas y municipales en una pérdida de votos o si por el contrario tiene un plan para que Sevilla siga siendo ese feudo socialista tan importante. Está a punto, Mario, de cumplirse un año de esa cita en ese tiempo convulso para los socialistas de yo soy la única autoridad del PSOE. La dijo Verónica Pérez cuando poco antes de producirse la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general le persigue esa frase. No sé si vamos a tener oportunidad también de ver cómo lo lleva. Tú crees que se la debo poner, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, se la vamos a poner. Le vamos a poner esta noche un total, un corte de ese momento en el que dijo a la puerta de la calle Ferraz que ella era la única autoridad del PSOE y más cosas, que no solo comentó eso, que es la frase que ha quedado, pero Verónica argumentó por qué estaba allí, por qué sus compañeros la habían elegido. El caso es que precisamente viene en un día en el que ese debate entre el sanchismo y el susanismo está más vivo que nunca. Mañana en el Parlamento de Andalucía se va a votar una moción de Ciudadanos para respaldar lo que el gobierno de Mariano Rajoy está haciendo en Cataluña. Ferraz, Pedro Sánchez ha dicho a todos los PSOE de España que no deben apoyar ese tipo de iniciativas, pero parece ser que el PSOE duda en lo que va a hacer mañana en el Parlamento, si va a apoyar o no a Ciudadanos que es su socio de gobierno aquí en Andalucía y para el que ha presentado una serie de enmiendas. ¿Qué le vamos a preguntar esta noche a Verónica Pérez? ¿Qué va a hacer mañana el PSOE? Y si esa fractura que parece que existe todavía entre Andalucía y Ferraz en cuanto a la forma de gestionar el partido va a tener un nuevo capítulo aquí. Si lo que pasó hace un año, dentro de unas horas va a volver a repetirse en cierto modo en Andalucía. Yo recuerdo que Susana Díaz le decía a Pedro Sánchez no me hagas elegir entre las dos cosas que más quiero, que son Andalucía y el PSOE. Pues seguramente mañana Susana Díaz tenga que elegir entre las dos cosas que más quiere. Pues sí, Mario, vamos a hablar del Partido Socialista, vamos a conocer la actualidad, vamos a hablar de otros temas. Cuéntanos un poco qué otros temas vamos a tratar hoy. Pues en la tertulia va a estar Diego Manuel Díaz, Ana Trujillo y Nieves González. Vamos a hablar hoy, que es el Día Mundial del Turismo, como no puede ser de otra forma, de los retos que tiene esta ciudad, Sevilla, para afrontar el turismo en los próximos años. También de Cataluña, a raíz de esta moción en el Parlamento y sobre todo qué va a pasar el 1 de octubre en la ciudad condal. También hay un asunto que esta semana ha pasado un poco desapercibido, Rafa, pero queremos traer el análisis, que es el mapping del Palacio de San Telmo, que va a ser, bueno, que ha sido suprimido ya y que era el último reducto de esa Navidad de Juan Ignacio Zoido, lo que más se parecía a esa Navidad de Zoido, que fue tan importante para la ciudad. Espada suprimiendo este mapping, acaba definitivamente con aquello y queremos ver eso qué sentido, qué significado tiene. Vamos a analizar todo eso y, por supuesto, el gran tema de esta noche, no lo duden, va a ser Aznalcóllar. Vamos a estar en el pueblo, vamos a ver qué pasa con la mina, si se abre o no se abre, si se van a crear puertos de trabajo o no, si se han invertido, como dice la empresa, 11 millones de euros y si eso se ve en el pueblo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con Álvaro García y Rocío Belli, que han estado en Aznalcóllar, nuestros compañeros al pie del cañón, y con el alcalde Juan José Fernández, que va a estar también con nosotros en esta noche para cerrar este programa que tenemos preparado. Bueno, pues ya lo saben, programas más que interesante, entregas más que interesantes, la cuarta de esta noche, a partir de las 10, aquí en esta casa. Después de este informativo lo hablamos con Mario Daza. Muchas gracias, Mario. Y continuamos ahora hablando de cultura y de flamenco, porque en Sevilla todo es cultura y en la provincia también. Y llega el Festival Mariano de Paula, creado por Alcalá de Guadaira, que se celebra este fin de semana y que llegará a su colofón final el próximo 21 de octubre. A veces tiene que llegar gente de fuera para que nos demos cuenta de lo que tenemos. Esto mismo ha ocurrido con el arte que vive y convive en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira. Esta mañana se han presentado dos festivales flamencos de renombre. El recién recuperado festival en honor a Manolito el de María, llega este viernes a la plaza del Cabildo Alcalá de Ña y la edición número 37 del gran festival Joaquín el de la Paula calienta motores para darlo todo el próximo 21 de octubre en el Auditorio Riveras del Guadaira. Hasta 900 personas disfrutarán del espectáculo. El Festival Manolito María, que bueno, ahí queremos, digamos, escenificar lo que eran los antiguos festivales en la calle, en el centro de la ciudad abierto, donde sabemos cuándo se empieza, pero no sabemos cuándo se acaba, porque bueno, aquello surge todo de forma natural y que le queremos dar esa forma de la que tenían los antiguos festivales. Pues ese será el próximo viernes, el próximo viernes en la plaza del Cabildo de Alcalá. Fíjense si en Alcalá hay arte que incluso hay un concejal dedicado al flamenco y es que para organizar un festival donde llegan artistas de la talla de María Terremoto o Jesús Méndez Alcante, o Nono Jero o Antonio Moyalto, que hay que saber de lo que se habla. La del 21 será una cita para homenajear a la Fundación Cristina Giring y así recuperar lo antiguo para que los nuevos talentos prosperen. Y se ha convertido en un referente durante el festival y cuando acaba el festival, porque cuando acaba el festival los artistas siguen allí y se produce ese momento mágico que como yo he dicho antes, que antes lo tenía en los festivales y que ahora pues es otro formato, pero aquí sí se ha ido produciendo, entonces en cualquier rincón de la plaza pues está un grupo cantando, bailando, otro grupo comentando cómo se ha desarrollado el festival y yo creo que es un sitio muy nuestro, muy de Alcalá y que afortunadamente pues lo tenemos al alcance de todos. La cita del 29 es para todos. El festival de Manolito, el de María, ha vuelto para quedarse y para que acabe cuando los dos artistas digan cómo se hacía antiguamente. Y el espectáculo de honor a Joaquín, el de La Paula, será en el gran adeutorio, cuyas entradas ya están disponibles y hasta se podrán adquirir en la taquilla. Bueno, para todos los amantes del flamenco, sepan que tienen una cita en Alcalá de Guadaira. Nosotros es el momento de hacer una pausa. Volvemos enseguida. No se vayan. Y ya estamos de vuelta y ahora queremos escuchar, como siempre, tu voz. La voz de Sevilla la buscamos hoy en Mairena del Aljarafe. Nos vamos hasta la provincia porque allí se está produciendo una manifestación convocada por una serie de asociaciones de vecinos en favor de Maloma, en apoyo a la familia española de la joven natural del Sáhara Occidental y nacionalizada en nuestro país, al ser adoptada por este matrimonio de Mairena del Aljarafe, que denuncia su supuesta retención a manos de sus padres biológicos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. La manifestación está promovida por las asociaciones de vecinos de Lepanto, Montaljarafe, Atarazanas, Hacienda Cabeleri, entre otras. Maloma, recordemos, contrajo matrimonio el pasado mes de marzo en los campamentos con la asistencia del consejero político y cultural de la Embajada de España en Argel, Gerardo Fernández Gavilanes. No obstante, la familia española de Maloma insiste en que antes del último vídeo de la boda, ella misma habría trasladado, mediante una conversación telefónica, que estaba deseando volver a España. En cualquier caso, su familia adoptiva reclama que pueda pronunciarse en España, en plena libertad, sobre qué futuro desea para sí misma. Y las quejas vecinales también pasan por el medioambiente y es que en el río Guadalquivir podemos encontrar de todo, carritos, latas, botellas, hasta jarrones podemos encontrar en las márgenes del río. Por eso, se ha propuesto una marcha por parte de Ecologistas de Nación para hacer una gran limpieza de las márgenes del río, que partirá el próximo sábado a las 10 de la mañana del Centro de Ecología Social Germinal, que se encuentra en San Jerónimo. ¿Y cómo llegan los objetos a las márgenes? La respuesta es muy fácil, los tiramos. Lipasan limpia el río de forma periódica desde un barco. Los operarios retiran los objetos que flotan. Ago así, desde Ecologistas de Nación se dice que solo estamos ante la superficie del problema. En el fondo del río se acumula más basura que solo se puede retirar con buzos. La jornada del sábado está pensada como una fiesta de la limpieza y la divulgación. Tras la inscripción, impartirán un taller para concienciar y explicar cómo limpiar. Para a continuación comenzar el muestreo de residuos hasta las 12 y media, la una del mediodía y en una extensión acorde al número de voluntarios. Y a continuación comenzará un almuerzo con la comida, que se aporte en común, charlas y debates. Todo ello alrededor del medio ambiente. Y esta es la opinión que hemos encontrado en la calle. ¿Qué denunciarías del estado de nuestra ciudad? La limpieza sobre todo. Incidir más en que haya más limpieza. Yo pondría un poco más de seguridad en las calles, sí. Y por lo demás yo creo que está todo bien. La limpieza sí que hay algo con ella, porque hay sitios por los que tú pasas y está hecho un desastre. Todos los árboles que faltan, que se han cortado en los arriates, que hay que reponerlos. Y la suciedad, hay mucha suciedad, hay que cambiarla. Pues yo que sé, el transporte, por ejemplo. El transporte público es malísimo, pero malísimo, pero malísimo, malísimo. Aquí, en la avenida esta, nada más que hay cuatro bancos. Aquí a la vuelta, que hay una sombra que da gana de sentarse, ahí en la avenida de Eduardo Dato, ni un banco siquiera en esta acera. Y como eso, un chaparrón. Si me voy aquí a la orilla del río, lo que han inaugurado ahora, fue un día, mira, ya estaba cansada de andar y no había ni un banco siquiera. Bueno, y es el momento ahora de abrir página cofrade, porque ya saben que nuestra ciudad siempre tiene algo que contar en el mundo de las hermandades y cofradías. Un mundo en el que la solidaridad y la acción social es muy importante. Hasta las bandas hacen acciones caritativas. Un ejemplo lo tenemos en la banda de las cigarreras, que organiza durante estos días una serie de actividades con fines benéficos, que concluirán el domingo con un concierto en Pino Montano. La acción social es una parte activa en las hermandades y agrupaciones de Sevilla. También las corporaciones musicales están comprometidas con los problemas sociales y hacen lo posible por contribuir en la mejora de las condiciones de los más desfavorecidos y ayudar al prójimo. Es el caso de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Victoria de las Cigarreras. Mañana jueves, a partir de las nueve y media de la noche, realizará un ensayo solidario en el Parque Empresarial de Arte Sacro de Sevilla, organizado en colaboración con la Fundación Valia. Durante la sesión se convoca una recogida de material escolar para que alrededor de 90 niños de los programas de infancia de aulas Valia, Sevilla, de la zona Tres Barrios a Mate, puedan desarrollar sus actividades escolares. Actualmente uno de los niños en España se encuentra en riesgo de exclusión social y uno de los objetivos de la Fundación Valia es luchar para evitarlo. Por eso, con el atractivo del ensayo de estos músicos, se recogerán folios, bolígrafos, lápices, gomas, sacapuntas, rotuladores, ceras y lápices de colores y cuadernos de cuadros para ayudar a este sector infantil desfavorecido. Además de este ensayo especial, la banda de las cigarreras tiene preparada otra cita con la solidaridad este fin de semana. El próximo domingo 1 de octubre, a las 12 del mediodía, en el Salón de Actos del Colegio Público Pino Montano, celebrará, junto con la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Salud de los Gitanos, un concierto solidario para la lucha contra el cáncer angiosarcoma. Las invitaciones tienen un precio de 7 euros a modo de donativo. Toda la recaudación se donará a la Asociación Vida para la Investigación del Angiosarcoma. Se podrán adquirir en el mismo colegio o en la calle dicha número 25, en horario de 6 y media a 8 y media de la tarde. Importante la acción de nuestras hermandades, como decíamos, la acción social, una acción social que desarrolla desde hace mucho tiempo la Hermandad del Buen Fin con su Centro de Estimulación Precoz, un centro que inaugura ahora nuevas instalaciones. Mañana jueves 28 de septiembre a las 8 y media de la tarde, en la Iglesia de San Antonio de Padua, tendrá lugar la bendición de las nuevas instalaciones del Centro de Estimulación Precoz de la Hermandad del Buen Fin, con una acción de gracias ofreciada por el Arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo. El centro está instalado en el que fuera Convento de los Franciscanos, en la calle San Vicente, que ha sido completamente remodelado y cedido para la ocasión por la Orden de Frailes Menores. Cuenta con más de 550 metros cuadrados y 11 salas para atender a un mayor número de niños que en las instalaciones anteriores. En él se atiende actualmente a más de 250 menores de hasta 6 años. Comenzó su andadura en 1982, atendiendo a niños nacidos con discapacidad cuyas familias no tenían medios para ofrecerles tratamiento de estimulación precoz. A lo largo de los años han pasado por allí más de 2.500 familias. La primera sede fue la propia Sala Capitular de la Hermandad. Lo que comenzó a funcionar como obra social se transformó en la actual Asociación Sin Ánimo de Lucro. La estimulación precoz es un tratamiento que pretende, en menores de muy corta edad, afectados de plurideficiencias, la rehabilitación de las áreas afectadas, ya sea la cognitiva, la del lenguaje, la de la comunicación u otras funciones. De esta forma se realizan ejercicios para estimular el desarrollo mental, los músculos, los nervios y los sentidos del niño. El Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin es desarrollado de manera totalmente altruista por miembros de la Hermandad y sus servicios son gratuitos. La Corporación del Miércoles Santo realiza una importante inversión para llevar a cabo este proyecto y recibe parte de ayuda a través de donativos. Y es todo en nuestro apartado de actualidad. Enseguida la información deportiva de la mano de Antonio Viola. Recordamos que hoy se celebra el Día Mundial del Turismo, un día que Sevilla celebra con cifras muy buenas. Y es que este año ya nos han visitado más de un millón setecientos mil personas. Una cifra que demuestra que nuestra provincia ha conseguido romper la estacionalidad en materia turística por nuestra parte. Todos recuerden que pueden seguir informados a través del correo web punto es y de todos nuestros canales sociales. Les dejamos con la información del deporte. Buenas noches. Gracias. 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 ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, al Tiempo para la Información Deportiva, en el Correo de Andalucía Televisión, en una jornada que nos deja ese sabor dulce, dulcísimo, de una gran noche europea para el Sevilla, que logró su primera victoria en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Lo hizo anoche ante el Maribor. Desde las previas del partido se intuía que era obligado para el conjunto que entrena Eduardo el Toto Berizzo sumar en este partido un Sevilla que presentó numerosos cambios, que respondió y que mejoró en ataque esa gran asignatura pendiente en los últimos partidos y que derivó en la primera derrota oficial de la temporada el pasado sábado, si recuerdan, en el Wanda Metropolitano y ante el Club Atlético de Madrid. Con Wissam Benyeder erigido en máxima estrella nervionense y ese hat-trick que anotó frente al conjunto esloveno. Un Sevilla que ayer vivió una fiesta en su estadio, como decimos, y en ese segundo partido de la Champions. Fíjense también si no, la visita de una leyenda para el sevillismo. Hablamos de Birbiri, estuvo anoche presente en ese partido, recibió homenaje y qué mejor día para celebrarlo que con una fiesta y esa goleada en Europa, en Champions y ante el Maribor. Parte de culpa de todo lo que ocurrió la tiene un futbolista, Wissam Benyeder. Se eligió, como decíamos, en el mejor delantero del Sevilla, en el mayor goleador y sobre todo en el que encontró Puerta. Algo que se le resistía. Sin duda, esa fue la clave, según Eduardo El Toto Berizó, para que su equipo lograse ayer tres puntos vitales para soñar con los octavos de final de la máxima competición de clubes en Europa. Uno imagina siempre que los partidos tienen una complejidad. Luego, en su buen hacer o en encontrar las soluciones dentro del partido, lo vuelve fácil o lo empeora. Creo que cuando aceleramos en ataque, que era el debe o la cosa revisar del equipo, cuando aceleramos en ataque, encontramos una verticalidad que se vuelve imparable para la defensa rival hoy. Así fue el gol de Correa, mejor dicho, el gol de Benyeder en la jugada de Correa. Así fue el mudo hacia Benyeder. Y así pudo suceder en la segunda parte, cuando pisamos el área rival con pases verticales. La verticalidad, la velocidad y sobre todo la contundencia del Sevilla fueron aspectos que determinaron, en este caso, la balanza en favor del equipo del técnico argentino, que también habló precisamente de esa eficacia de cara a gol y de la mejora en todos estos aspectos. Insistió, una vez más, en el poderío ofensivo de su equipo. Ni antes eran tan malos, ni ahora tan buenos. Simplemente es que se hicieron bien las cosas en ataque, pero no solo por parte de uno o de dos delanteros, sino de todo el conjunto. Sí, el otro día, cuando termina el partido, reconocemos que al equipo le había faltado verticalidad en ataque. Hoy se la agregamos. Y en los primeros minutos del partido me pareció que había una especie de estudio, de tanteo, a ver qué peligroso era su contraataque y cuán de arriesgado podíamos usar la pelota. Al principio empezó lenta esa circulación entre nuestros defensas y los medios. Y luego se aceleró hacia adelante. Y cuando se aceleró hacia adelante, pusimos al Maribor contra las cuerdas y la calidad individual de nuestros atacantes lo define todo. Y definió de qué manera Guisán Benyeder. El delantero del sevillista se erigió ayer, decíamos, como el mejor futbolista de su equipo y sobre todo el más contundente. El jugador ha alternado la titularidad con Luis Muriel y a día de hoy existe ese debate. ¿Quién quita ahora a Guisán Benyeder? Le preguntaban a Eduardo el Totobriso. No se pierda la respuesta. Bueno, el único que lo puede quitar de toda esta sala soy yo. Así que gracias por recordármelo. Pero sí podemos verlo juntos, sí. Cuando el partido lo otorgue hay que calcular el desgaste. Hoy Guisán hizo un gran desgaste por encontrar esas situaciones. Después de los partidos, más allá de cómo jugaron, que evidentemente Benyeder cumple una tarea fundamental, revisaremos su cansancio, su fatiga. Y también creo que Luis necesita que el equipo le otorgue las ventajas que hoy tuvo Guisán o la pelota de gol que hoy tuvo Guisán. Bueno, pues una pregunta prácticamente enlazada a la otra. ¿Sería posible ver a los dos delanteros del Sevilla juntos? Ya han escuchado al entrador del Sevilla. ¿Y por qué no? También salió en defensa, evidentemente, del delantero cafetero, del colombiano Luis Muriel, después de ese gol en Girona, que sirvió además para sumar tres puntos fundamentales también en Liga antes de la derrota en el Vicente Calderón. Reclamaba en este caso Eduardo el Totobriso esa mejora para cuando Luis Muriel, que parece, será titular el próximo sábado ante el Málaga, en el Ramón Sánchez Pijuán, tenga la oportunidad de enfrentar la portería contraria. Con pases como los que disfrutó Luisán Benyeder por parte de Correa, como explicaba el propio Brito, o por parte del Mudo Vázquez, que parece haber vuelto y a un magnífico nivel. Al margen de ello, ayer en Nervión fueron noticias también otros muchos jugadores, no solo Luisán Benyeder, y es que ha vuelto Manuel Agudo. Nolito había ganas de verlo de nuevo y apareció el de Sanlúcar para dar la cara en un partido Champions. Al principio reconoce que incluso un poco sorprendido por su titularidad, pero sobre todo contento porque su equipo continúa ganando. El partido, en mi opinión, es un mundo y cada partido es diferente, ¿no? El sábado será otro partido totalmente diferente y bueno, nosotros intentamos jugar siempre bien, a veces lo conseguiremos, otras veces no y bueno, pero yo creo que al final lo importante es ganar, sumar puntos y si algún día jugamos mal y ganamos, pues mejor. Al final lo importante es ganar. Lo importante es ganar y lo importante para los jugadores es poder jugar, evidentemente. Lo ha pasado mal, Nolito ha estado fuera algunas semanas y su vuelta al once de titular. Es una magnífica noticia en lo personal para él, que eso sí, la afrontaba con absoluta naturalidad. No quiere exigir absolutamente nada, quiere demostrar en el campo y sobre todo ayudar al equipo, lo que verdaderamente es importante, uno de los logros del bloque que está consolidando, Eduardo Toto Briso, precisamente es eso. Un partido pues me ha dado al mixte la oportunidad de jugar y nada, coger confianza, coger chispas y necesito un minuto y gracias a Dios lo he tenido y nada, la verdad que he tenido una suerte, no ha pasado nada raro y ahora pues nada, hasta a disposición del mixte cuando él lo crea conveniente jugar y nada, lo importante es que hemos ganado y ha salido todo. Pues le salió todo sobre ruedas al Sevilla Fútbol Club, como sobre ruedas le está saliendo también a Quique Setién en el Real Betis Balompié. Abrimos con esto también la página en verde y blanco para nuestros telespectadores, abrimos la información en este caso del Real Betis. Un Quique Setién, ahí lo tienen, durante su etapa en la Unión Deportiva Las Palmas, ni mucho menos ese entrenador que conocimos en el conjunto amarillo. Su filosofía de fútbol sigue siendo la misma, pero sin duda su llegada al Real Betis Balompié ha dado con la horma de su zapato. Está consiguiendo y muchos resultados, no solo en lo numérico, sino también en cuanto a sensaciones en el Real Betis Balompié. El equipo vuelve mañana al trabajo, pero el hombre propio sigue siendo el de Quique Setién, su perfecta armonía con Lorenzo Serra Ferrer, el que señalan como el otro gran artífice de este cambio que ha sufrido el Real Betis Balompié, que está encaramado en los puestos que dan acceso a la UEFA Europa League la próxima temporada y que además suma 12 puntos en este arranque liguero, pues viene a, en este caso, confirmar que la idea que en verano se vendió se está llevando a cabo, se está cumpliendo. Y no solo digo en cuanto a sensaciones, repasamos también con una información de Ana Enterría los números de Quique Setién a esta hora y después de seis jornadas en el Betis. Los números dan la razón al entrenador. El Betis está en pleno estado de euforia. Tres victorias consecutivas que colocan a los verdiblancos en zona europea. Quique Setién parece haber dado con la tecla, así lo demuestran sus datos. Nueve de los diez goles que ha anotado el equipo provienen de acciones combinadas. El plantel bético es el que más goles ha marcado de cabeza en liga con un total de seis tantos. Unos números que van más allá de las fronteras. El único europeo que le supera es el Mónaco, con siete goles. Una de las claves en este inicio de campaña es la conjunción de Sergio León y Sanabria, ambos son los máximos goleadores del equipo con tres tantos cada uno. El nuevo técnico ha mejorado el comienzo de la temporada pasada del Betis que a estas alturas tenía ocho puntos, cuatro menos que ahora y era décimo en la tabla. Además los de Leópolis han encajado hasta el momento siete goles por once que llevaba el año pasado. En cuanto a goles a favor van dos más de diferencia. La cantera es otro de los puntos positivos actualmente. Narváez, Francis o Fabián se han ganado un puesto en el primer plantel. La próxima parada de los de la palmera será a Noeta donde lleva 14 años sin ganar. El curso pasado el Betis también visitó este estadio en la séptima jornada encuentro que acabó perdiendo por la mínima. Ahora toca dar continuidad a esta pletórica situación. Pletórica, eufórica y con absoluto merecimiento la situación dulce que atraviesa en este caso el Real Betis. Balompié, 14 años sin ganar a Noeta, 19 llevaba sin ganar en el Santiago Bernabéu y fíjense que partidazo se marcó el equipo de Quique Setién que vive como decimos ese momento agradable que tanto anhelaba los béticos y que además me atrevo a decir tanto merecían. Hasta aquí la información deportiva. Recuerden que todo lo que ocurra lo tienen minuto a minuto en nuestra página web en www.elcorreoweb.es así como nuestra página especializada en deportes en www.eldecanodeportivo.es también en nuestros canales sociales. Nosotros nos despedimos por hoy, mañana mucho más como siempre, Sevilla el Minuto, la información detallada de nuestra ciudad y por supuesto también el programa que les dejamos ahora nuestro compañero Mario Daza junto a Virginia Pérez y también la situación de Asnal Collar. Lo hablamos y hablamos también como siempre de la actualidad política y de lo que ocurre en nuestra ciudad, en el Correo Andalucía Televisión. Disfruten de lo que queda de noche, mañana más. Adiós.